Bienvenidos a un nuevo video de Wakfu con su amigo Benekapuyol En esta ocasión nos centraremos en hacer los emotes de Amagna Pero antes de ello quisiera dar un anuncio Tal vez mucha gente vio el stream del fin de semana de ayuda a suscriptores Estuvimos un poco dándole a viernes y sábado un poco de ayuda El sábado estuvimos leviando a personas de nivel 40, nivel 30 aproximadamente Fue muy entretenido y muy divertido estar con estas personas Que pidieron ayuda para aleviar Espero poder seguir haciendo estos streams Realmente fue muy entretenido Y por mi parte he estado pasando Pictus solo para sacar las botas focas de este personaje Si recuerdan hace mucho el inicio de la Pascua Tenías una misión de matar a un jefe que sea 20 niveles por encima o por 20 niveles por encima o por debajo de tu nivel Una vez que hacías 7 veces estas cosas Te daban un regalo ¿Qué es lo que te daban de regalo? Te daban esto Como pueden ver este mercasaco es distinto Es una apariencia para tu mercasaco Yo no estoy muy seguro de que tan bueno sea Pero pues igual si no la quieres las puedes vender Yo vendí la mía en 250 mil camas Bastante buenas Puesto que ya tenía la de Locra Y hice también con la de la Eni Entonces vendí la de la Eni Bueno sin más ya pasemos a los emotes de Amagna El primer emote se encuentra en la carretera crujiente Que es esta que se encuentra aquí Está cerca de... situado cerca de esta casa Como podrán ver acá se puede apreciar un arco de piedra Entonces lo único que tenemos que hacer es que ya saben Con la transparencia de personajes es entrar al arco E irnos a mano izquierda Y vamos a encontrar las escaleras que nos van a guiar a lo que vendría siendo el sótano Donde está el cofre Y el primer emote que encontramos es el de... Ventosidad Ahí sale de color esa parte Bueno pasemos al siguiente emote El siguiente emote igualmente se encuentra en la carretera crujiente Ya saben que son 12 emotes por ciudad Recuerden que yo le llamo ciudad a estas partes de lo que vendría siendo el mapa Está acá debajo de la escalera Si se puede apreciar y se fijan bien Hay una pequeña cueva que se nota Ahí es donde se encuentra el emote Entonces nosotros podemos bajar directamente por estas escaleras E ir a la cueva Entramos y vamos a tener aquí a un lado el cofre Que nos va a dar el emote de... Diarrea Primero pedos y ahora diarrea ¿Qué le pasa a la gente de la magna? Bueno pasemos al tercer emote Es decir que el lugar en el que se encuentra el tercer emote me encanta Está muy bien hecho Es una cascada impresionante Pero el emote se encuentra en... La campiña de Bredsburgo Como pueden ver es esta zona de aquí Es una de las zonas de nivel bajo Está al lado de la carretera crujiente Pero en la parte de abajo Entonces aquí en esta zona Pueden ver una pequeña abertura Que se nota es la segunda Esta se vendría siendo la primera Y esta es la segunda abertura Entonces simplemente tenemos que caminar Hacia la abertura Como pueden ver aquí hay una piedra Que nos puede dar... Indicar el lugar Damos clic sobre la abertura Y nos va a mandar al lugar que les mencionaba Está impresionante Es una cascada debajo De... O sea dentro de una cueva Me encanta este lugar realmente Nos da el emote de... Pedir ayuda Está bastante bueno Pasemos al cuarto emote Bueno el cuarto emote Se encuentra en lo que vendría siendo Las praderas fértil Fértil perdón En esta isla de acá Como pueden ver De las tres islas Es la única que tiene una casa Ese puede ser nuestro guía Ya que el emote Se encuentra detrás De esta pequeña choza Con la transparencia de personajes Entramos Parece un pequeño sauna Y agarramos el emote El cofre que tiene el emote De llamar al miau miau Ahí está Ya tenemos algo Llamar al guau guau Y ahora ya podemos llamar al miau miau Bueno pasemos al quinto emote El siguiente emote Se encuentra en... Lo que vendría siendo El cruce de las armas Podemos tomar de referencia A esta casa gigante O este pequeño parque Donde están las mesas Entonces con la transparencia De personajes Venimos detrás de la... De la casa que tiene La cara de la minotobola Creo que era Y buscamos por aquí Unas escaleras A ver si las encuentro Aquí Ahí están Están en una de las esquinas Y... Vamos a un sótano Que tiene el cofre Y nos da el emote de... Fiebre Ok Pasemos al sexto emote Antes que pasemos Creo que esta es la única ciudad Que no tiene 12 emotes Lo voy a investigar un poquito más a fondo Por si encuentro uno más Que debería haber Listo El siguiente emote Que lo podremos encontrar Igualmente En el cruce de las armas Después de estar leyendo un poco en el foro Me dijeron algo de una reja Y es esta que se encuentra En esta zona Ya acá en una de las esquinas Después del banco Le damos click Y entramos como en las de Brahma Y acá debemos tener Otro emote Que es el emote de... La... Cara Cruz otra vez Parece ser Y ahorita cae Ok Cruz No cara Perdón Ah ok Ahora si tenemos el cara Cruz Que vendría siendo Aleatorio No sería cara Cruz de cara O cruz Específicamente Muy bien Este ya está más Un poco más Balanceado Podríamos decir Así que pasemos Al siguiente emote El siguiente emote Se encuentra En los campos Cantarines Después de haber cruzado Todo esto Como pueden ver Acá solo está El dragopavo De las llanuras Tofutiales Entonces es bueno Que tengamos siempre Los dragopavos Aquí debajo En esta zona Hay una pequeña cueva En la cual Está el emote A un pequeñica pie Dentro de esto Se pueden dar cuenta En los campos Cantarines Es donde se encuentra El logo de la magna Hecho con pastizales Para poder cosechar Igual Otro pequeño detalle Vamos a salirnos Un poquito del tema En Bonta En el bosque De Tuculo Tenemos aquí La forma de uno De los marcianitos De Space Invaders Que está dentro De un lago Formado con el pasto Son pequeños detalles Y cositas Que la gente De Ankama Le mete al juego Que las hace realmente Curiosas e interesantes Bueno El emote En fin Se encuentra dentro De esta cueva Si no me equivoco Está detrás De una de las piedras Guardado A ver si Es este No Está de esta De hecho Lo escuché No lo encuentro Si no Si no El de esta Debe ser De una De las de ella Ok Y aquí no Tampoco Tampoco Me dijeron Que era detrás De una De detrás De una De las rocas Que está En esta cueva Pero no No lo llego A apreciar A ver Deme un De que se escuche El cofre Se escuche El cofre Pero no Ah está acá Está acá Guardado Está bien Nos dio el emote De Taparse los oídos Ahí da Ya tenemos Taparse la boca Taparse los ojos Y ahora Taparse los oídos Ya estamos como Esos tres pequeños monos Bueno Pasemos al siguiente emote El siguiente emote Ya se encuentra De una ciudad Que vendría siendo La plaza Sirap Ya sería la última De las ciudades Que vamos a visitar En este recorrido De emotes Y está en esta zona Cerca de la zapatería Vamos a ver una reja Como en el emote De la ciudad anterior Le damos click Para entrar a ella Y Aquí tenemos el cofre Que nos va a dar El emote de Mendigar Ahí ya podemos Ir a pedir dinero Allá Al bibliotemplo A ver si alguien Sapea La alma Un poco divertido Bueno Pasemos al siguiente Emote Bueno El siguiente Emote Perdón Se encuentra Como Era de suponerse También en la plaza De Sirap Solo que ya Cerca de esta zona Cerca del zap Está detrás De la joyería Ya saben Con la transferencia Transparencia De personajes Encontramos la escalera Que está aquí Y nos guía Y nos guía al cofre Que tiene el emote De Silbar Sí ¿Sí? ¿El Silbar? Sí Silbar Ahí son todos Distintos Bueno Pasemos al siguiente Emote Bueno El siguiente Emote Se encuentra En Emelka A algunos Les sonará Este lugar De la serie Animada De Wakfu De hecho La persona Que está a cargo De Melka Es el padre De Yugo Alistair Aliver Perdón Pero eso Nos va a salir Un poco del tema El siguiente Emote Se encuentra Aquí en esta zona Después de Pasando El pequeño Poblado En estas rocas Tendríamos que Ponernos más o menos Por aquí Para que No Aquí Para que se desvele El resto de la cueva Y poder entrar A este Agujero Excavado Para que nos guía A donde se encuentra El emote Que es el emote De dormir de pie Dormir de pie Bueno Voy a eliminar uno Porque si no me equivoco Hace falta Al menos Un emote El siguiente emote Se encuentra En el monte Boscoso Está aquí En esta parte De las cascadas Un consejo Para venir aquí Tomen el barco Y caminen Todo esto Es preferible Ya que Ninguna de las ciudades Se encuentra cerca De este emote Lo que tenemos que hacer Es pararnos Acá detrás De la cascada Para que desaparezca La animación De la cascada Y nos abra Una pequeña abertura Por la cual Podemos pasar Por aquí E ir siguiendo Este pequeño camino Hasta que nos Teletransporte A donde se encuentra El emote Que está en este Compre Y nos da El emote El emote De declaración Está bastante genial Bueno Por mi parte Son todos los emotes Que he podido encontrar Me gustaría Que en los comentarios Dejen Si encuentren Algún otro emote Ya que Como saben Sufoki y Amagna Son las naciones Más grandes Del juego Posteriormente En algún video De alguna más Mostraré Emotes Que encuentre En las distintas Islas Ya sea Como Bilbisa Pikahari La isla de Berg Sé que hay uno En la isla de Berg Que ya he obtenido Así que no debo Tener problema Para mostrarlos También Este va a ser El primer video En el que lo voy a decir Me había sentido raro O sea No se siente raro Pedirlo En los videos Pero pues Ya estoy un poco Más ansioso Y codicioso Entonces Espero que les Guste el video Y si les gusto Suscribanse Al canal Denle Seguir A la pagina De Twitch Igual a la pagina De Facebook Ya saben Que si llegamos A los 500 Suscriptores Voy a rifar Un Set Cuervo Blanco Completo Y para el segundo Y tercer lugar Van a ser Piezas Cuervo Blanco Yo fui Benecapullo Espero que La hayan Disfrutado Y sobre todo Que le hayan Servido Para encontrar los emotes De De a magna Y nos vemos El próximo video Perdón por Tratamudear tanto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!